Tres años, la renovación de un entrenador, que solo sea... José Álvarez, ¿solo por un año? Ha ampliado un año, hay que tener en cuenta que La Porta acaba en 2026 su mandato y Xavi va a ampliar hasta 2025 solo. Es decir, acaba en nueve meses y solo va a sumar... No se entiende eso, ¿por qué? ¿Solo un año? A ver, ha llegado Deco y ha cambiado la forma de ver las cosas porque Xavi, ahora lo contaremos, estaba negociando para que fuera hasta 2026. Ha llegado el nuevo director deportivo, que va a ser presentado el miércoles. Sí, pero yo soy Xavi, llega el director deportivo que llegue, negocio con el presidente, no negocio con el director deportivo. Yo también. Y si me dice un año, es que no cuentan conmigo. Claro, totalmente.